Bien, en este vídeo os voy a mostrar la ubicación de todos los miradores que tenemos por Monsta, ¿de acuerdo? Hay algunos que aparecen tras superar X misión, así que si no lo encontráis es porque primero tendréis que superar alguna misión que suele ser principal, por lo tanto, no debería haber ningún problema. Bien, pues aquí tenemos el primer mirador de Monsta, justamente arriba del todo, en el bosque susurrante. Y ahí está, ¡qué bonito! ¡Oh yeah! Vale, pues aquí tenemos el primer mirador de Monsta. Pues aquí tenemos otro pedazo de mirador, cerca del viñedo del amanecer. Uff, pero qué hermosura, ¿no? ¡Qué bonito! Vale, para este mirador estamos en la catedral de Monsta y aquí dentro tenemos esta preciosidad. Vale, pues otro de los miradores lo tenemos en la sede de los caballeros de Favonius, justo en la biblioteca, nada más entrar la primera puerta a la derecha. Vale, bueno, aquí tenemos otro mirador en Monsta, vamos a ver lo hermoso que es, con el guardián por ahí. Vale, pues el último mirador de Monsta lo tenemos cerca de la guarida de Storm Terror. ¡Ahí está! ¡Qué bonito, la verdad! ¡Joder! Bien, pues ahí están todas las entradas de Monsta desbloqueadas. Yo las voy a ir pasando para quien lo quiera leer, pues lo puede leer, ¿de acuerdo? Y así pues vamos recordando algunas zonas que ahora mismo están un poco olvidadas y que espero que en algún momento vuelvan a tener importancia. ¡Qué bonito! El templo de los mil vientos, a mí esto me da curiosidad porque hay puertas cerradas. Y en este juego una puerta cerrada es mucha curiosidad. Bueno, pues ahí están todos los miradores.